Hola que tal, yo soy Triforce y a continuación les quiero mostrar en este video como Google ya ha hecho totalmente fácil el acceso a su programa de versiones beta de Android Esto lo podemos hacer si tenemos un dispositivo Nexus, ya sea un Nexus 6, un Nexus 5X, un 6P, una Pixel C y un Nexus Player ¿Qué tienen que hacer? Bueno, de entrada van a este sitio google.com diagonal Android beta No importa que no escriban estos caracteres, únicamente que le pongan beta y automáticamente lo van a dirigir a este sitio Tienen que ingresar su cuenta de correo Gmail con la que han sincronizado su smartphone, su dispositivo Nexus En este caso yo ya tengo la mía aquí, ya ingresé mi cuenta, le di enter y pues por supuesto me dirigió aquí al programa beta Y dice que tengo un Nexus 6P en mi lista de dispositivos aptos, únicamente tengo este dispositivo que se puede hacer la actualización beta Si ustedes tuvieran un Nexus 5X, aquí aparecería Nexus 5X, si estuvieran el 6 pues nada más el 6, si tuvieran una Pixel C igual aquí diría Pixel C Dice que dispositivos son aptos, los que ya había mencionado antes, Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X, 6P, Nexus Player y Pixel C Únicamente aquí tendrían, en vez de que les aparezca dar de baja al dispositivo, como tal vez no lo han hecho Aparecería dar de alta al dispositivo, le pican este botón verde y automáticamente y de una forma inmediata Les va a llegar a su dispositivo Nexus una notificación ahí en su barra, diciendo que ya tienen disponible una nueva versión Por ejemplo aquí les voy a mostrar como aparecería en su dispositivo, aquí tengo un Nexus 6P 9, ya le puse dar de alta Me llegó la notificación de que tenía una actualización disponible de versión Android Beta de Android N Le puse descargar, ahí ya está descargando, pesa ahorita 1.174 MB, dependiendo del dispositivo que ustedes tengan Es lo que les voy a mostrar ahí, ahorita tiene instalado este Nexus 6P, la versión Android 6 Marshmallow, ya está descargando Android N Y pues todo lo va a hacer de manera automática, usted ya no se tiene que preocupar de desbloquear el bootloader De meter comandos ADB, de instalar drivers en su computadora para que reconociera el dispositivo Ya todo se hace de una manera totalmente automática y súper fácil Quiero hacer hincapié en que ya prácticamente cualquier persona lo puede hacer sin tener prácticamente conocimientos de comandos ni de drivers ni nada de eso Que antes hacíamos para poder tener acceso a las versiones Beta Entonces es muy muy fácil Ya cuando no quieran, que no les gustó la versión, que porque tendrá algún fallo, porque la batería no se descarga muy rápido Por cualquier bug que ustedes lo puedan encontrar y quieren regresar a la versión estable y pública de Android En este caso sería Marshmallow 6.01 Pues únicamente Aquí les voy a dar la explicación, aquí dice lo que tienen que hacer Le picarían a este botón verde, dar de baja el dispositivo y de igual manera Les llegaría una notificación de inmediato a su dispositivo Nexus diciendo que va a descargar la versión de Android Marshmallow Que toda la información que tengan en su dispositivo se va a borrar Ya que va a instalar totalmente la versión de manera completa Entonces, tanto es fácil darse de alta como es igual de fácil darse de baja Entonces, chequenla, apruebenla o intenten Si no les gusta, pues pueden regresar Y si quieren siempre tener la última versión de Android Es totalmente recomendable que se apeguen a un dispositivo Nexus Te recomiendo mucho Nexus 6P Es un dispositivo bastante completo Muy poderoso La cámara es muy buena Es el equipo muy rápido Y por supuesto, pues siempre va a gozar de las últimas versiones de Android Yo soy Triforce Espero les haya servido este video Compártanlo, suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima